El director está viendo público para Jodea Roto. Jodea Roto Jodea Roto Jodea Roto Jodea Roto No hay nada de ti mi amor, no se ve en mi corazón, si mucho me canta no lo haces a ver. No hay nada de ti mi amor, no se ve en mi corazón, si mucho me canta no lo haces a ver. No hay nada de ti mi amor, no se ve en mi corazón, si mucho me canta no lo haces a ver. No hay nada de ti mi amor, no se ve en mi corazón, si mucho me canta no lo haces a ver. No hay nada de ti mi amor, no se ve en mi corazón, si mucho me canta no lo haces a ver. No hay nada de ti mi amor, no se ve en mi corazón, si mucho me canta no lo haces a ver. No hay nada de ti mi amor, no se ve en mi corazón, si mucho me canta no lo haces a ver. No hay nada de ti mi amor, no se ve en mi corazón, si mucho me canta no lo haces a ver. No hay nada de ti mi amor, no se ve en mi corazón, si mucho me canta no lo haces a ver.